¡Hola a todos! Aquí Tor22, series 80. Continuamos con The Nonary Games. Estamos encerrados en lo que sea el deck, que hay que hacer una habitación con piano, hay que descubrir unas notas, me falta una y no queda más remedio, que tiene que ser aquí, o sea, es que tiene que ser aquí de tirar de la cuerda. Vale, tengo que estar seguro de eso. Me voy intencionalmente a ver si encuentro algo. ¡Ah, vale! ¡Aquí está! ¡Hay una cadena! Por lo que primero, digo, primero hay que utilizar el agua, no lo quites. Y ahora que hemos utilizado el agua, deberíamos de poder quitarlo. Va, un buen plan. La que faltaba. No creo que haya nada más. Ya tenemos el D. Vamos a ver si se puede poner ahí. Ahora puedo tocar música. Podría ser tan amable tocar el piano. Bueno... Soy incapaz de ver. Supongo que no hace falta que te lo diga, pero... Las claves de este piano es... Bueno... C no será C y D no será D. Tienes que escuchar determinadamente que claves tienes que tocar. ¿Entiendes? Vale, sí. Vamos a darle una prueba. No pillo en nada. No pillo en nada. A ver. No. Vale, esa sí. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Seis. Tres. Cinco. Tres. Adiós. A ver. Cinco. Tres. Seis. 7, 7 y ese tiene que ser un 6 3, 4, 5, 6 mierda hola colubín que iba era 3, 4 5, 6 3 4, 5 4, 3 este es 4 3 este es y este es 6 3 y este es 6 3, 4, 5, 6 no, me equivoco en este a ver 3, 4, 5, 6 3 3 6 5 3 este es 5 5 conmigo 4 5 6 3 5 4 3 5 6 5 6 5 6 4 3 5 5 5 5 6 6 6 7 7 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 14 15 15 15 12 12 12 13 14 15 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 16 22 22 22 está abierta. Dejemos estrugar en mi herramienta, pero lo que me he quedado con la gana es con esto, a salvo. La puerta está abierta. Extraño que no necesitemos abrir esto para nuestra meta. ¿Piensa que es importante? Me pregunto qué habrá ahí. Es que es raro de que no se necesite abrir, ni tampoco las maletas que hemos visto antes. Vale, vayamos. ¿Otro pasillo? Y con esto debería bastar. ¿Qué estás haciendo? Estaba poniendo una de esas placas aquí. Para mantener que esta puerta no se cierre de nuevo. Vale, o sea, le está poniendo algo para que no se cierre de nuevo. Así podemos volver en cualquier momento, ¿verdad? ¿Y por qué querrías volver aquí? Me gustaría tocar un poco más el piano. Sí, eso me suena a tontería. Cuando tienes ahí nueve horas para que te explote algo. ¿Piano? ¿Piano? ¡Venga, movámonos! Todavía no hemos salido de esta. Me suena a tontería. Bueno. ¿Pero decir que no me imagino a Seven tocando el piano? No, pero si no me escuchaste, si no me escuchaste, el teclado está hecho... Vamos, que es un desastre. Acordaros que la letra se tenía que tocar de una manera diferente, no estaba en bien en orden. ¿Por qué? ¿Por qué quiero evitar que esa puerta se cierre? No tengo ninguna pista. ¡Oy! ¡Esperad! ¡Ey, esperadme! ¿Tetsgoshi? ¿Qué? ¿Una verja de metal? ¿Por qué esta cosa? ¿Qué es esto? ¡No, no! ¿Eso son los sensores? ¿Elevéteres? ¿Elevéteres? ¿Qué? De ninguna manera sabemos si funcionan o no desde aquí. No sé desde aquí. Hay una puerta justo al lado. Parece que está cerrada. ¿Es verdad? Sí. Las escaleras van hacia abajo. Pero están cerradas por... Creo que la verja. Pero por aquí parece accesible. ¿Entonces podemos abrirlas? No, pienso que está cerrado. Mira, tiene otro símbolo de estos de planetarios. ¿Qué es este marco? Pero es el símbolo de la mujer. ¿Elevéteres? Ah, probablemente es el símbolo de la mujer. El de Venus, imagino. Mira, hay un símbolo de las escaleras centrales. Sí, había dos o tres. Se refiere a cualquier tipo de cuerpo solar. Ah, así es. ¿Taiú? ¿Ese era el Sol? ¿Había la Tierra, que era como una cruz? ¿Por qué? ¿Ese es Saturno? ¿Qué pasa? También... ¿Ese era el Sol? Sí. Pero... Eso también, probablemente... ¿Es un símbolo de la mujer? ¿Es un símbolo de la mujer? Creo que... Sí. ¿Dónde? ¿Seven? ¿Dónde ha ido Seven? Ah, 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 ah. ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¡Este viene, Nielsen! ¡Aguí para mí! ¿Esta puerta? ¡Oh! ¡Apírate! ¿Esto es...? Es un tipo de casino Eso parece Bueno, esto es problemático Parece que otra vez nos hemos quedado encerrados A ver, así si esa puerta se abre No hay ningún lugar a donde ir O sea, que debemos encontrar otra salida, entonces Vale, dividámonos y busquemos por el historiador Mira, no hay que dudar Vamos rápido, ahora Casino Bueno, aquí parece ser que no tenemos que coger y cambiar de habitaciones Pero supongo que habrá diferentes tipos de ángulos de vista O sea, que habrá que vigilar bien por donde miremos Bueno, es hora de coger y probar Habrá que toquetear muchas cosas Vale, esta es la esquina de una mesa Una silla Es una silla Ya está El 5 de ¿Qué carta es? No me lo deja coger Pero es como un 5 de trebol No, 5 de picas Vale, pues se podía coger Vale, aquí hay otro, ¿no? El 4 de picas Queremos mirar si se puede girar A ver si ¿Otra? Es 7 Botellas ¿Quién te manda a beber eso si puede estar envenenado? Se lo bebió No sabemos cuánto tiempo puede haber estado ahí Vale, pues No se ve nada por aquí Ahí se ve un cuadrado Que supongo que será No sé Me lo pillo todo La luz ¿Por ahí puedo salir? No Ahí hay un jarrón No veas tanto ¿Alguna manera de ir para allá? No Mirad esos cristales Qué bonitos ¿Qué? Vale Son cristales pintados ¿Se pueden poner con cuadros juntos? Ya lo he dicho varias veces antes Solamente necesito tocarlos para saberlo Porque claro El otro le ha dicho Qué bonitos Y el otro se ha quedado como diciendo ¿Cómo los puede ver si está ciego? Al menos puedo saber cómo son Básicamente la estructura Y aquí hay un plato arriba Y aquí tenemos otra El 3 Tenemos el 7 El 5 El 4 El 3 Bácarat ¿Has jugado a Junpei? ¿No? No sé No No Nunca Yo tampoco he jugado a Bácarat Vale Ahora explicaremos las reglas Bácarat es un juego en jugar Bunker y Player Tienes al banquero y al jugador Y en ese punto tienes que adivinar Quien va a ganar Y así el banquero o el jugador gana Todo depende de sus manos Bueno las diferentes formas de que la mano funciona Es diferente a los otros juegos Tomas el número de un lugar Y luego le añades el valor de todas tus cartas El que se acerque a nueve gana Y si tu número es más pequeño que el de tu oponente Y eso es la explicación Y eso es la explicación Hay más estrategias Detalles y todo tipo de cosas Pero con lo que te he dicho Eso más o menos lo que tienes que saber Y los caracterones No puedes ingresar Y no puedes jure Y tienes que ignorar el número en los 10 lugares No lo pido La mitad Ahora tengo una oportunidad de ganar en el juego sin juego Y ahora si no tenemos conocimiento Si el puller del baccarat sigue esas reglas Y si lo hace Bueno supongo que vamos a intentarlo Un 8 Tenemos que acercarnos a 9 Tenemos un 7, un 5, un 4 Un 3 Tenemos un 5 y un 4 Vale pues espete Tiene un 8 ¿Qué 3 cartas necesitamos para ese número? ¿3 cartas? Vale pues Vale entonces necesitamos 3 cartas Vale Tengo que coger 3 cartas y hacerlo Que pase de 8 y llegue a 9 Pero si no, no llego Porque 3 y 4 son 7 Vale a ver Esto 3 y 4 son 7 7 y 5 ya 12 Pero espérate 3 y 4 son 7 Y 5 12 1 y 2 3 O 7 y 7 14 1 y 4 5 Y si hago Necesito Necesito más cartas creo yo Dice 1 Vale parece que no funciona Tenemos un botón aquí Tengo para ponerle monedas ahí al lado No se ve nada raro más El número 2 Número 3 9 Vale pues tendría que poner un 8 Ostras tengo que poner un 8 Que el 8 es el que tiene la La carta del DC Vale Vale Haciendo cosas así Al azar Nada Eso está cerrado No Vale En agujero sí Si hay en agujero no puedo encontrarlo Bueno Tiene que haber alguna manera de abrirlo Que es de la otra manera Que son las cartas Ahí hay un 1 Se tiene que poner el 8 Que está Allí Pero no veo las cartas No veo un sitio donde pueda estar escondido esto Mira esto no lo olvidamos A ver Vale esto es leña Bueno Este no es como el de la primera cabina Vale Por eso me siento un poquito mejor aquí Vale pues entonces Hay algo raro Mira aquí hay una carta La de 6 Vale Pintura Nubes Un conejo No hay nada ahí Es una pieza blanca Vale Yo creo que esto Con las luces encendidas Tiene que hacer alguna forma He escuchado algo en el fondo Se ve como una especie de trébol Diamantes Y corazón Vale Tenemos dinero Que ha ocurrido He escuchado un ruido No sé nada He usado los botones Pero nada ha ocurrido Oh Parece que la moneda Se ha quedado pegada Vale parece que No va a funcionar esto Otra vez más No me jodas De hecho la moneda Ahí no funciona Vale Era trébol Trébol Vale Vale Ostras Vale Tiene que haber algo ahí Ábrelo Mira Tenemos una llave Y tenemos Una carta La llave Del símbolo de Venus Bien Ahora podremos abrir la puerta La carta del 2 Yo creo que con esto Ya deberíamos de poder Poder usar la otra Vale Creo que yo lo puedo hacer 2 y 3 5 y 4 9 Perfecto Vale Ya tengo el 8 Y ahora el 8 Lo puedo usar En la otra puerta Una luz ¿Por qué Snake Se ha puesto Así ¿Qué ocurre? No, no pasa nada Porque se ha Comunizado Pero tienes por qué Preocuparte ¿Qué le ha pasado? Esta Ahora tenemos que sumar Con 3 cartas 9 Vale 5 y 6 11 Más 7 18 9 Si hace El El No 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 Vale Excelente Parece que hemos conseguido salir Bien Vamos Este ha sido más fácil De lo que pensaba No ha sido mucho más fácil Vamos a dejar El Capítulo aquí ¿De acuerdo? Porque hemos hecho un puzzle Y yo creo que ahora toca hablar bastante Porque ¿Qué habrá sido del otro grupo? Espero de que os haya gustado el capítulo de hoy Un placer estar con todos vosotros aquí Toro 22-080 Nos veremos muy pronto Hasta la gente Chao